Bueno, vamos a seguir viajando por Latinoamérica y ahora vamos a compartir la ponencia de Ana María Gutiérrez Monsalve. Ella es miembro del staff de Wikimedia Colombia, es responsable de apoyar el seguimiento y evaluación de los programas ejecutados por ese capítulo de Wikimedia. Buscan la difusión, el desarrollo de iniciativas que apoyen el uso y la distribución del conocimiento libre del país. Y en cierto modo va a continuar con la temática que nos dejó Carmen con su presentación Voces y Experiencias Científicas y Artísticas de las Mujeres en Wikipedia en Español. Ana María, todo tuyo. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Un saludo muy especial a todas las personas que están hoy conectadas. Voy a hacer también el esfuerzo que nos mencionaba Coti de pausar el discurso. En Colombia hablamos también un poco rápido, entonces voy a estar lenta para contribuir a la interpretación simultánea. Ya lo decía Carmen, pues esto es un espectáculo estar en un escenario también regional donde nos convoca justamente contarnos qué hacemos, cómo lo hacemos y pues haciendo honor a nuestro lema que es el conocimiento libre y la colaboración. Les saludo desde Colombia, en las personas participantes también hay personas del consejo directivo, la directora ejecutiva de Wikimedia Colombia y algunas otras personas visitadas. Entonces, un saludo muy especial desde esta parte del continente. En este tiempo, pues voy a estarles contando acerca de las voces y experiencias científicas y artísticas de las mujeres en la Wikipedia en Español. En concordancia con lo que nos estaba comentando nuestra compañera Carmen, pues Wikipedia no es un lugar lejano a la realidad social. En donde hay muchas brechas y una de ellas, pues es la brecha de género que se expresa con mayor fuerza en la Wikipedia en Español. Entonces, antes de contarles específicamente nuestras experiencias, pues esto hay que leerlo en contexto. Y acá les traemos algunos datos que nos ayudan también a tener un panorama, pues de lo que es la brecha, digamos en la vida real y cómo eso también se expresa en la Wikipedia en Español. Entonces, acá tenemos un estudio que hizo la UNESCO, donde nos dice que en América Latina solo el 18% de las rectorías es asumida por mujeres. Es decir, lo que hablamos siempre de los techos de cristal, de la poca participación de las mujeres y de las voces camininas en espacios de discusión, de debate, de poder. Y pues en términos del conocimiento claramente está también esta brecha. En términos específicos, en Colombia, pues nosotros tenemos un 19% de rectoras, lo cual es una cifra bastante baja para un país que además es tan diverso. Esto ya lo veíamos también con la intervención de Neymar, que es no solamente la brecha de género, sino también otras comunidades que están subrepresentadas y que no alcanzan a llegar sus voces a estos espacios representativos. Hay un 38% de investigadoras, estos son datos tomados del Observatorio de Educación en Medellín, y pues el año pasado hicieron esos cálculos y fijaron que todas las investigadoras e investigadores en Colombia, pues solo el 38% son mujeres, lo cual también es otro espacio en donde no participamos, donde no tenemos la posibilidad de aprender y de enseñar, y pues eso nos empieza a dar también pauta de qué tanto podemos estar llegando a espacios de colaboración como Wikipedia. En la próxima diapositiva, que Coti amablemente nos va a pasar, está un dato, una gráfica tomada de la Alianza para el Acceso al Internet, que el año pasado pues midieron esta brecha de género digital. No solamente basta con comprender la brecha de género, sino también la brecha de género digital. Es decir, cómo las niñas y las mujeres participamos o hacemos uso y nos apropiamos del Internet. Acá las barreras, ya Carmen mencionaba algunas barreras, acá tenemos otras, como por ejemplo, pues no solamente basta con tener un dispositivo, que en el caso de las mujeres pues es menos el uso y la apropiación de estos dispositivos, sino también acceder a Internet y apropiarnos de Internet. Es decir, saber qué podemos encontrar en Internet y esto está ligado con la falta de habilidades digitales que en las niñas y en las mujeres es un porcentaje mayor por las otras brechas que tenemos a nuestras en nuestros hombros, como lo es la falta de tiempo, la falta de recursos, la baja, el bajo acceso a la educación superior o complementaria. Y pues que esto entonces se va a convertir en una nube o en una bola más bien de nieve que hace que también en la esfera digital pues pongamos esas brechas que nos van a estar alejando muchísimo de poder participar en espacios como la Wikipedia. Y hay otra barrera que tiene que ver con el tema de la privacidad o de no poder explorar esa curiosidad en espacios digitales. Esto tiene que ver con esas normas sociales donde nos han dicho que el Internet es peligroso, que somos más vulnerables, y es cierto, a espacios digitales por la vulneración de nuestros datos, por la duplicidad o porque estén divulgando información privada, pero ha sido más el miedo porque no se nos ha entregado herramientas pues para estar y posibilitar espacios seguros de navegación. Entonces esas barreras son las que finalmente hacen que pues desde el 2012 hasta el 2020 tengamos una brecha digital que no baja del 25%. Entonces esto pues vuelve y nos pone entonces en la lógica de preguntarnos, bueno, y dónde estamos las mujeres, que justamente es la diapositiva que ustedes ven en pantalla. Esto es una nota de un periódico colombiano donde, pues la pregunta es, bueno, dónde están las mujeres en Wikipedia en español. Ahorita Carmen presentaba también un dato. Esto es otro apunte importante. Muchas mujeres y personas de otras diversidades prefieren no mostrarse o no decir que son mujeres o que hacen parte de comunidades subrepresentadas, también evitando pues que sean saboteadas en el mundo Wikipedia en español. Entonces es un dato que nos aproxima a una realidad, pero que no pudiéramos decir que es un dato completamente real o verídico porque hay todavía muchos datos grises que no se sabe, pues finalmente cuál es el dato estándar. Este es el resultado de un estudio de la Universidad de Cataluña. Nos dice que aproximadamente el 11% de quienes editan en Wikipedia y quienes están registrados en Wikipedia son mujeres. Pero solo el 7.4, es decir, menos del 10% de estos perfiles corresponden a mujeres. Como les decía, pues esto es un dato que podemos encontrar un poco más arreglado. Mil gracias, Anabela. Entonces, como les decía, pues estos datos finalmente nos muestran que existe una brecha de género persistente en los contenidos y en la composición de la comunidad y no solamente es que no estamos participando en Wikipedia, sino que tampoco nos estamos leyendo y tampoco nos estamos conociendo. Entonces, como lo muestra la siguiente diapositiva y tiene el nombre esta conferencia o este panel, pues son los puentes. Como Wikipedia se convierte también en un puente, Coti ya va a pasar la diapositiva, y ahí vamos a ver que pues Wikipedia se convierte en puentes en este caso y desde Colombia usamos dos puentes especiales. Uno es la editatona, que ya lo contaba Carmen, cómo nace México, por qué nace. Y ellas allá en este país azteca lo que hacen es generar la metodología de la editatona y en Colombia, pues hacemos esa transparencia y decimos, nos interesa tener este puente. La editatona, no voy a repetir lo que dijo Carmen, es la posibilidad de que las mujeres se encuentren, escriban en Wikipedia y con Wikipedia y puedan pues entender y conocer otras historias de mujeres que pues la historia, valga la redundancia, las ha castigado o que no aparecen porque no ha sido importante o representativo bajo la mirada estándar. Entonces llegan estas mujeres y dicen, pues hay algo que hacer, hay algo que contar, vamos a hacerlo. Y otro gran puente es esta campaña que se hace anualmente, a pesar de nivel mundial, que tiene que ver con el arte y el feminismo y es la posibilidad pues de que también las mujeres artistas estén inmersas no solo como generadoras de contenido, sino también que se pueda consumir contenido específico en el área del arte. Entonces en Colombia, como lo muestra la siguiente diapositiva, pues se hizo la lectura de contexto y se dijo claramente, está esta brecha, algo debemos hacer, entonces en marzo y abril de este año pues se realizaron dos editatonas específicamente para las artistas y para las mujeres científicas. Carmen ahorita mencionaba cómo se realiza estas editatonas, en realidad son ejercicios muy rigurosos donde se convocan a las mujeres, se les cuenta cuál es la intención, pero también se les facilita todo el espacio de conocimiento de la herramienta, de cómo, qué es Wikipedia, es de lo obvio, porque pues como consumidores sabemos que existe Wikipedia, pero ya entrar a editar, a conocer cómo funciona, las reglas de la comunidad y demás, pues no es tan sencillo, entonces por eso se hacen como los grupos de apoyo, lo queremos nombrar así, donde pues están entonces otras mujeres diciéndole que vamos a hacer así, la transferencia de conocimiento de los editores y directoras que llevan ya mucho tiempo frente a las nuevas personas que se integran a la comunidad. Entonces estas dos editatonas pues tuvieron esa lupa o ese enfoque especial en reconocer y destacar la historia, la contribución de mujeres científicas colombianas, se hace el rastreo entre este gremio de quizás qué mujer pues ha tenido aportes importantes a la ciencia y no se encuentra registrada en la Wikipedia y se empieza todo el levantamiento de información al respecto para pues generar el artículo. Asimismo en el campo artístico pues reconocer también qué mujeres han contribuido en este campo, qué tipo de obras, dónde están esas obras, cómo consultarlas y demás y después de generar como todo ese rastreo, entonces ya sigue el momento de edición y como lo decía Carmen pues es enfrentar también el miedo a primero que esos escenarios no nos pertenecen porque pues es también contragemónico decir vamos a escribir mujeres sobre mujeres, eso también rompe con la idea de que entre mujeres no nos entendemos, no colaboramos, que hay competencia, que hay envidia y demás y ejemplos como estos pues muestran que no tanto, qué se puede hacer. Y resultados de estas editatonas como lo vemos en la siguiente diapositiva, pues aparte de la juntanza de estas mujeres que decidieron aceptar esta invitación liderada por Wikimedia Colombia, además de aprender de generar también esos espacios seguros entre nosotras, pues se ve en la Wikipedia ejemplos como estos, nacieron, crearon varios artículos, acá les traigo estos dos, Paola Pinilla y Melisa Flor Torres, dos colombianas, una de Bogotá y otra caleña, que han contribuido increíblemente pues al mundo de la ciencia, en específico el análisis de los planetas, de por acá lo decía, de las predicciones del comportamiento de los discos, que para mí son temas desconocidos, pero para las niñas y las mujeres que nos interese pues comprender el mundo de la ciencia, pues ya sabemos que primero hay dos referentes, dos mujeres y muchas otras más, que han estado estudiando, que han aportado y que por supuesto nos pueden abrir caminos. Y en la siguiente diapositiva hay otros tres ejemplos del resultado de la dictadura de mujeres artistas, se destacó la vida y obra de Delfina Bernal, una borranquillera, Cecilia Porras y María Elvira Escayón, todas artistas colombianas que hasta este año pues no tenían un registro en la Wikipedia en español, que tenían todo, digamos la autoridad moral y artística pues para participar en estos espacios y que las conozcamos, que es fundamental también saber cuáles han sido sus producciones y demás. Y en la próxima diapositiva pues tenemos entonces como algunos de los muchos, inmensos aprendizajes que hemos tenido en estos espacios. Lo primero es que Wikipedia Colombia tiene una apuesta importante también en generar esos lugares donde otras voces puedan leerse y ser escuchadas, esto no pudiera ser de manera individual, la transferencia también de la metodología creada en México, la adaptación, porque siempre las metodologías tienen adaptaciones contextuales y dependiendo de la necesidad propia de la comunidad en Colombia y entender que esto no es solamente un asunto de generar contenido y ya, sino que trasciende muchísimo más a entender cómo Wikipedia puede apoyar al cumplimiento de sus objetivos del desarrollo sostenible como lo es la educación de calidad, que podamos entrar y consultar en internet y encontrar diversas fuentes, diversas opiniones en un tema en específico y la otra es la equidad de género, que todas las niñas y las mujeres pues podamos también hacer uso y apropiarnos del conocimiento. Bueno, ya lo nombrábamos, la apuesta organizacional que tenemos en Colombia de asumir este gran riesgo porque sabemos que la brecha está, no se puede negar y que nosotras, bueno, nosotras en el equipo junto con nuestros compañeros, siempre estamos en la búsqueda de ampliar, dinamizar y potencializar esos espacios para que más mujeres podamos participar. Entendemos que la brecha, pues con negarla no hacemos nada, antes la convertimos en un gran puente para generar incluso estos espacios que estamos acá participando y sabemos que toda esta acción finalmente se traduce en aportar a una nueva configuración de los referentes en las mujeres y en las niñas, que eso funciona para el mundo real y para el mundo en la Wikipedia. Entonces, por supuesto, todas las voces y las experiencias son importantes y esto nos va a ayudar a generar una mejor apropiación y empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de plataformas digitales como lo está haciendo Wikipedia y sus proyectos hermanos a través de la Fundación Wikimedia. De esta manera entonces, les damos las gracias. Acá está la bibliografía de todas las experiencias y de todos los datos que utilizamos. Desde Colombia nuevamente les agradecemos. En el chat queda también nuestro enlace a nuestra página, ahí están nuestros contactos, quienes deseen conocer más o quienes deseen contribuir con nosotros y nosotras, pues bienvenidos. Muchísimas gracias.